¿Qué pasa familia? Bienvenidos al canal, hoy te traigo una táctica para dominarlos a todos, pero vamos a hacer una cosa nueva y es que cada vez que vayamos a hacer un vídeo voy a abrir un sobrecito de la tienda o de los que tengamos aquí en recompensa o de los de fooddraft o lo que sea, ¿vale? Así que vamos a ver si tenemos suerte, me acaba de tocar un Varela Headliner que es un jugador bastante bueno, 280.000 moneditas creo que lo acabo de vender y como estáis viendo ya se me ha ido la pinza abriendo algún sobre, así que vamos con la táctica, no hemos tenido suerte, ponemos esto, mandamos a la tienda y hoy vamos a ver la 3-5-2, la 3-5-2 es una táctica muy buena sobre todo para rivales de estos más pesadetes de la cuenta, para atacar es muy top y para defender es buenísima, por cierto el otro día un suscriptor me dijo que no me iba a hacer caso con la táctica porque mi equipo era de división 7 de rival o algo así, una plantilla de 3 millones, yo creo que no está nada mal y ya sabéis que además que tengo invertido un millón, que todavía por ahí hay más jugadores y tampoco te tienes que fiar mucho del tema de los jugadores que tengan en plantilla, la cosa es donde queden los rangos y eso, pero vaya, cada loco con su tema, nos vamos a estilo defensivo equilibrado, anchura 55 porque vamos a tener tres centrales y eso va a hacer que también los cuerpos de los laterales queden un poco más descubiertos, pero lo vamos a equilibrar con las instrucciones al jugador, profundidad 70, la cosa de este sistema de juego, el 3-5-2 es que tú vas a tener jugadores en todo el campo, desde tu área al área rival, con una profundidad de 70 van a estar metidos hasta el campo rival, esto no se me ha quedado guardado, no sé por qué, pues me acabo de dar cuenta que esto no se me ha quedado guardado, vale, así que vamos a tener construcción lenta y creación de oportunidades o sesión, vamos a tener desmarques y apoyo de todos los jugadores, que el equipo está rival jugando con presión, no vamos a tener ningún problema, que nos gusta meter triangulazos, vamos a darlo manualmente al L1, doble L1, tira desmarque y damos el pase, que queremos llegar dominando hasta el campo rival, nos gusta tocar la pelota, nos gusta entrar por banda, vamos a hacerlo igualmente con esto, una anchura también, esto tampoco se me ha quedado guardado, de 80, una anchura de ataque porque los delanteros como vais a ver ahora van a estar muy juntitos y vamos a poner los delanteros en los dos picos del área, para que lleguen justo con el carrilero, futbolista en el área 6, córner 1 y faltas 1, tres centrales muy buenos, aquí vamos a tener suerte porque como tengo Maldini este que es lateral, me viene de lujo para completar el triple, centro de la defensa, un central tiene que ser más móvil, tipo este Klaus, un lateral aquí viene muy bien, un Mendy, un jugador de historia bastante guay, un centro del campo que defienda bastante bien, yo aquí en este caso por ejemplo tengo a Fekir, es que no se me ha guardado la táctica, no sé por qué tío, Fofana lo tengo aquí a la derecha y Alem Moreno que es el otro lateral, lo tengo aquí también, que si tienes por ejemplo a Acuña el Headliner que vale 100.000 moneditas es perfecto para este puesto, ya sabéis que yo juego con la 3-5-2 y tenemos aquí estos dos jugadores que son como carrileros pero realmente no son carrileros, son jugadores de banda supuestamente ofensivos, para equilibrar el ataque pero lo vamos a hacer de una forma con la instrucción es que vaya a flipar, ¿vale? Nos vamos a la portería, sale por los centros guardameta libre, esto sí se me ha guardado tío, yo flipo. Ah, vale, porque es que la play me ha entrado en modo reposo y se me ha apagado y se ha guardado lo que le ha dado la gana, vale, no pasa nada. Los centrales, vamos a tenerlo por defecto, los 3 centrales a esta altura de juego, más de 82 de ritmo, que sean fuertes en defensa, que tengan físico, ¿vale? No se le hace falta nada más, se tienen pase y eso mejor, ¿no? Pero ya eso cuesta más dinerito. El centrocampista de la derecha, este jugador es el MCD, ¿vale? Este va a ser el que va a defender, quedarse atrás al atacar y vamos a ponerlo en conservar la posición, o sea, todo en equilibrado y quedarse atrás al atacar. El izquierdo vamos a tenerlo por defecto. ¿Esto por qué? Porque va a ser un poco el que va a leer el partido y nosotros manualmente lo vamos a subir o lo vamos a bajar. Muy importante a la hora de atacar no utilizar estos dos jugadores, ¿vale? Tanto este como este, para subir al ataque. Tienen que estar anclando el equipo, son la base del equipo. Estos dos no los puede utilizar para atacar porque ya vamos a atacar con estos cinco que tenemos aquí arriba. Entonces, estos dos simplemente de transición y para defender, para apoyar. Estos jugadores de banda, tanto Enrique, como estáis viendo aquí, como Fekir, los vamos a tener para salir desde la defensa. Si te están presionando, sale también de la defensa para atacar y subir la pelota por banda y vamos a darle estas instrucciones, ¿vale? Bajar a defender y aquí no sé por qué. No se me ha guardado tampoco, tío. Es que estoy flipando. Estoy flipping. Bajar a defender y aquí vamos a ponerlo en referencia. Referencia porque retrocede y pide el balón al pie. Esto va a hacer que cuando los tres centrales estén en apuro, van a bajar y vamos a defender con cinco. Cuando estemos en ataque, vamos a empezar a atacar con cinco centrocampizas. Esto es brutalísimo. Bajar a defender y referencia. Es que no sé por qué no se me ha guardado, tío. Aquí vamos a poner al media punta, quedarse arriba. Esto es para tirarle el equipo y lo que he comentado antes. Desde tu área hasta el área rival vamos a tener el equipo abierto, todo bien posicionado y para atacar lento y con posesión. Va increíble, ¿vale? Así vamos a tener siempre una línea de pase. Da igual que el rival se encierre, da igual que el rival corra, da igual que el rival tenga un equipo fuerte, que tenga un equipo rápido. Nos va de igual. Vamos a dominar nosotros el partido. El delantero derecho desmarcarse y el izquierdo desmarcarse y quedarse arriba. Vamos a verla aquí y vamos a llevarla a la práctica, ¿vale? Vamos a jugar un partidito. Os voy a poner unos pequeños ejemplos de la táctica y vais a ver que la táctica es muy top. Vale, vemos el rival. Plantilla bastante guaja. Como estáis viendo ahora mismo, la presión ahí arriba. Y el primero... ¡No, se lo para, tío! Neoyer lo han vuelto loco. Era malísimo y lo han vuelto loquísimo, tío. Recuperamos rápido arriba por tener ahí el equipo arriba. Y al palo, no me diga, hombre, venga ya, nada. ¡Camaño, tío! Minuto 3, debería ir ya 2-0. Volvemos a recuperar arriba. Recuperamos la contra rápido. Y fuera de juego. El rival está agobio ya y todavía ni hemos empezado, ¿vale? Esto es lo que os digo, si queréis jugar al triangulazo podéis meterlo manual. Yo también falta que vuestros jugadores le gane la espalda al rival. ¡Viní! ¡Uy, me ha hecho falta! Bueno, para explicarlo vamos a dejarlo a partir de aquí. Vamos a dejar el partido completo, ¿vale? Porque el rival, la verdad, que le va muy bien la conexión va a ser complicado. Atentos a la asfalta. A ver si os gusta. ¡Aaah! Se me ha ido, Henry. Es que me he equivocado. Henry no debería estar tirando la asfalta, tío. Este Henry no debería estar tirando la asfalta. Fijaos en el posicionamiento del equipo todo el rato, ¿vale? ¡Joder, tío! El rival es un guarrete, ¿eh? Henry es que no debería tirar la asfalta. A ver quién tenemos por aquí. Bueno, es que ahora mismo realmente tengo poca gente con la que he tirado a asfalta. ¿No? Ahora mismo hay poquita gente con la que he tirado a asfalta. Sí. ¡Y la para! ¡Venga, hambre! Bueno, el rival ya está aquí, no sé qué está haciendo. Imagino que estará cambiando un poco la táctica. Poniendo presión o replega de atacante o algo. Vamos a notarlo ahora en el juego del equipo. Fijaros cómo defendemos con 5 Henry la calidad que tiene arriba. Y abajo justo para molestar, ¿vale? Por eso es lo que digo. La importancia de tener un jugador por la derecha. Y por la izquierda que sea tipo así. Para defender ayuda. Aunque no sea defensivo. Y para crear arriba un hueco. Viene de lujo. Habéis visto el apoyo que ha hecho ahí con un conjunto de Fofana. Ya os digo que no tenéis que guardar. ¡Madre mía! La suerte que está teniendo el rival. Creo que tengo un poquito de hánding en el partido este. Porque no es normal. Los centrales siempre bien puestos. Y recordad, muy importante sobre todo eso. Los centros de campista no pueden subir. Salvo que el equipo lo pida. Que estemos aquí arriba, por ejemplo. Lo que sea. Y lo suba tú manualmente, ¿vale? Es hora de poner un poquito de magia aquí. Mira qué importancia, tío. Este regata me encanta. Veis que el rival ha estado defendiendo con todo el equipo. Y vamos a tener sin problema la posesión en su campo, ¿eh? Volvemos a recuperar ahí arriba. ¡Madre mía! ¡Qué suerte he tenido aquí! Esta celebración me encanta. Para que veáis el juego lo que es. Con el hárnicast hemos estado ahí fallando un montón de tiros. La pareda que me ha hecho de la falta. Los otros dos goles en los primeros minutos del partido. Y ahora que hay un rebote de estos de mierda. Marca un gol. Pero estáis viendo, ¿no? El equipo cómo está posicionado. Cómo recupera. Cómo defiende. Cómo ataca. Es una locura. ¿Veis que defendemos con cinco horas? Eso es por la instrucción a los que están en banda. Tanto Enric como Fekir. Si encima tienes un buen presupuesto. Y tienes jugadores muy buenos arriba. Pues ya no te digo. Si encima ataque y defiende. Pues ya no te digo. ¡Ah! ¿Veis, no? Que el rival no puede hacer prácticamente nada. Ya os digo que los portugueses. Tienen una conexión que alucina, tío. Se nota mucho, ¿no? Mira, es que me va. Me va. Incluso este partido es que me va. Por un poquito de hándica. Tengo el escalón del FUT Champions. Aunque diga que no. Eso existe, ¿vale? Estáis viendo cómo están todos los jugadores del rival marcado. La facilidad que tenemos para defender. Ahí he defendido yo mal por un fallo. Y la primera que llega, pues, me marca. Típico partidito. Gracias, ¿vale? ¿Qué? ¿Otra falta? Increíble, tío. Es increíble, tío. Uy, ese Pamecano me parece a mí que no va a terminar el partido, ¿eh? Ahí no iba al pase. Yo creo que estaba claro que ahí no iba al pase, ¿no? Vamos, Titi. Vamos, Titi. Vamos, David. Yo no tan David muy bueno. Al nivel de Eduard, ¿eh? El SBC. Si no tiene 180.000 monedillas para ficharlo. El SBC de Eduard. Es muy, muy guapo, tío. En cuanto a rendimiento, no... En cuanto a rendimiento, no tiene nada que envidiarle. Eduard tiene un bodita y un poquito más gordete. Eduard tiene un bodita y un poco más gordete, pero bueno. Mira, mira qué números. 11 tiros y 11 tiros a puerta bueno. Un larguero. Tres paradas de gol. Gol he esperado, casi cuatro. Llega el rival una vez. Dos tiros. Así es FIFA. Me lo voy a intentar enseñar una jugadita aquí. Círculo. No, no ha salido. Estáis viendo eso, ¿no? Estáis viendo eso, ¿no? Pero bueno. Pero bueno. Pero bueno. Vinny, ¿qué hiciste? ¿Dónde te sentaste, Vinny? Vinny. No, no, no. Está guapísima la celebración. El rival, como estáis viendo, no tiene prácticamente ni con hándicap opciones de ganar el partido. Una brutalidad. Esta táctica es que es ridículamente buena. Esto, como siempre, lo he descubierto probando, ¿vale? Chavales. Esto es simplemente probando, compitiendo, intentando hacer una táctica guapa. Venga, venga. Venga, venga. Estoy viendo para atacar, qué maravilla, ¿no? Vinny. Esto no sé si sigue todavía chetado. Creo que lo cambiaron. Funciona menos, vale. Habrá que hacerlo de forma diferente el tema este del centro chetado. Es una jugada de equipo realmente que FIFA no la quería parchear. Por algo será. ¿Qué pita? ¿Ahora lo pita? Madre mía. Estáis viendo, ¿no? El punto de apoyo ahí para sacar la pelota. Qué importante, ¿no? Venga, estáis viendo, tío. Qué vergüenza, en serio. Qué vergüenza. Y voy ganando, ¿eh? Y voy ganando, ¿eh? Pero es una vergüenza, tío. Y otra vez rebote. Venga. ¿Qué más? ¿Otro más? Venga. ¿Qué estás viendo? Esto es que es una burrada. Es una maldita burrada, tío. No es porque yo haya hecho la táctica, pero es una burrada de táctica. Y la para. Neuer que se ha convertido ahora en Jesucristo. Vamos a meter un poquito más de movilidad en el centro del campo. Vamos a meter a Chon por Benzema. Más Jogo bonito. Nada. El jugador parece ahí que le ha dado un aire en la próstata y está el jugador ha hecho una mierda. Tener jugador manualmente, pues esto se me ha creado un hueco aquí en la defensa que flipas, tío. Se me ha seleccionado el jugador que le ha dado a la gana y la máquina me ha abierto el otro central y me ha creado un hueco ahí de la nada. Está increíble. Ese pase lo he tapado no me lo ha cubierto. Aquí he tenido que volver a taparlo manualmente. Me ha rebotado, aunque a lo mejor no lo habéis dado cuenta. Si le doy un poquito para atrás veréis como le ha dado el pase y en vez de coger el pase la ha rebotado en el talón y casi se cae la pelota ahí para que me la quita el rival. Da igual lo que haga, me tiene perfectamente tapado su máquina. Da igual lo que haga, da igual que ponga, da igual lo que haga, que la máquina me lo tapa todo. Da igual lo que haga, da igual lo que haga, da igual lo que haga. para allá todos los pasos y van en otra dirección mira qué guapo mira qué guapo tío a la que guapo es increíble el juegazo madre mía a mal de mínimo ni menos sabe la ganada y la espalda si no llegase por el hándicap o lo que tiene le meto 8 claro claro que sí guapo por mecano corriendo como inicios con una aceleración de 79 me ha cambiado la máquina y de jugador que guapo me ha cambiado la máquina de jugador habéis visto que yo tenía jugadores ahí penalti hombre muy bien mecano amarilla lo hecha no no voy a dejar rival con 10 no voy a dejar rival con de hambre no puedo dejar rival con de hambre no puedo dejar rival con 10 como voy a sacar el amarillo voy a dejar rival con 10 se tiene handicapado como lo voy a dejar con 10 venga que más es que haya un punto que con hándicap al final te da un poco de miedo jugado porque sabes que cualquier pase cualquier cagada de ésta la máquina te la valía y aunque tú lo hagas bien la máquina te la va a liar y tú dices como ante la de maldini como la de ponerte a jugar de delantero y que la máquina te frene todos los balones la máquina te la lía porque la máquina no quiere que tú ganes no sé si es medio normal pero vaya esto cuando tiene el escalón de hándicap siempre pasa vale esto tipo de fallo en el juego siempre pasa cuando tenéis el rango para subir de fútbol champions de rango siempre te va a pasar esta mierdecilla pero bueno no pasa nada se gana igualmente esta táctica es muy buena también estaba comentando me estaba riendo un poco y eso y el rival al final el juego hace que te pueda llegar a empatar pero vaya igualmente si hubiera jugado serio le hubiera metido un par de goles más y sin hándicap lo hubiera metido 8 y partiendo de la base eso que el jugador rival power portugués y la conexión que tiene va volando